Buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diabene9600 y ha llegado el día chavales Como estáis viendo de fondo, Call of Duty Warfare, tal cual, tal, 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 descarga, pum, ya me estoy descargando el juego Como veis, aquí está, son creo que 15 partes, como veis, me lo estoy descargando 15 partes porque es como me pide Aquí está la primera, segunda, tal, igual, aquí está la primera parte, ya se ha descargado, un momento, a ver, esto que no me acordaba A ver, a ver, vamos, bueno pues eso chavales, yo me lo estoy descargando, a lo mejor son las, bueno no sé, me lo estoy descargando ahora En unos 15 minutos lo voy a tener descargado y en una media hora voy a hacer el directo en Twitch para averiguar todo lo que tiene en el juego Y mostraroslo a todos, el multijugador, el campaña, el modo, el SOSURY, todo lo que tiene Así que no os perdáis ese directo porque os la vais a gozar, igual que yo Y nada chavales, cuando lo empiece, tranquilos que subiré un vídeo diciendo, no voy a empezar a tal hora Y este es el link del vídeo, ¿vale? En Youtube no lo puedo hacer por el motivo que vosotros sabréis que me meto en el stream Pero bueno, la noticia ya está ahí chavales, me estoy descargando el juego, lo vais a poder ver Y vamos a poder analizarlo todos perfectamente Compartid este vídeo para que se haga muchísimo más público y todo el mundo sepa lo que es Y nada chavales, nos vemos luego en el directo, dale like, suscribiros y hasta la próxima Adiós